Avancen por favor, hay punto encuentro Los que salieron con la pareja o la ex de un amigo Los que salieron con la pareja o la... Ay, ay, ay Que salieron con la pareja o la ex de un amigo Quedó solo Muy particular A ver Mi esposa salía con un íntimo, pero íntimo amigo mío Que falleció en un accidente Y al... Yo la había conocido saliendo con él Por algún amigo en común Y un año después No sé cómo surgió para salir con ella Y al principio... Era raro Y yo la había conocido mucho con él Que era, te juro, mi mejor amigo Bárbara Claro, Bárbara salió con él Y al año... Después, por supuesto, la joder Era que la heredé de mi amigo Pero en el momento... Difícil No conocía esa historia No conocía Y que lo hablaron con ella Tuvieron que al principio... Sí, no, re natural, por supuesto Y te sentías mal por tu amigo O en un punto es como la vida... No estaba, es la vida, viste Pero es un caso... Un caso raro, no sabía Sí, sí, pero re lindo Yo tengo el mejor recuerdo de él Y yo también, de primera Era muy amigo tuyo Íntimo Y yo también, de primera vez... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!